Bienvenidos amigos de clubes del mundo a un nuevo vídeo. En Alemania hasta 1987, había de un equipo que lideraba el récord en cuanto a títulos de campeón de Alemania conquistados. Hoy en día, a excepción de la Alemania del Este, es el segundo club con más títulos ganados como campeón de Alemania, por detrás del Bayern de Múnich. Ese equipo no es otro que el primer fútbol club de Nuremberg. En la actual temporada de 2018-19, juega en la Bundesliga de Alemania. El rojo vino es el color tradicional del club. El club, o la leyenda, así es como lo llaman sus seguidores, disputa sus partidos como local en el Max Morlock Stadium, y que alberga una capacidad para 50.000 espectadores. Anteriormente, el estadio llevaba el nombre de Frankenstadion. Es uno de los estadios con mayor capacidad en Alemania. El Nuremberg, cuenta con un total de nueve campeonatos de Alemania conquistados. De esos nueve títulos, solo uno corresponde a un título ganado como campeón de la Bundesliga, en 1968. Además, logró ganar cuatro veces la Copa Alemana, la última de ellas en 2007. El club tiene más de 23.000 socios, siendo el club más grande de la ciudad, y uno de los 20 clubes deportivos más grandes en Alemania. El club bávaro fue fundado el 4 de mayo de 1900 como equipo de rugby, pero debido a que para la práctica de ese deporte eran necesario 30 jugadores, se decidió en 1901 jugar en el futuro, bajo las reglas de la Asociación Inglesa de Fútbol. El club compitió inicialmente en el Campeonato del Sur de Alemania, ganando su primer título en 1916. Después de la finalización de la Primera Guerra Mundial, el Nuremberg inició en la década de los años 20, su periodo más glorioso. En los partidos de la ronda final por el Campeonato Alemán de 1920, el club no recibió ningún gol en contra. Ganaron su primer Campeonato Alemán en 1920, curiosamente en una final donde le ganaron por 2 a 0, a sus vecinos del Fuert, club rival que sólo están situados a unos pocos kilómetros de Nuremberg. Los éxitos continuaban, y en 1921, 1924, 1925, y 1927, llegarían a ganar hasta cinco campeonatos alemanes en los años 20, ganando sus respectivas finales contra Vorwärts Berlín, el Hamburgo, el FSV Frankfurt, o el Erta de Berlín. En esa época sólo el Fuert, y el Hamburgo, eran capaces de ofrecer algo de resistencia al fútbol club Nuremberg. En los años 30, la ciudad de Nuremberg jugó un papel importante, en la celebración multitudinarias del partido de los nacionalsocialistas. Por otro lado, el club pudo celebrar en 1935 y 1939, sus primeras dos copas de Alemania, al vencer en ambas finales al Schalke, y al Waldorf Mannheim, respectivamente. En 1936, conquistan su sexto campeonato alemán, al vencer por 2 a 1 al Fortuna Lusseldorf. Del equipo de los dorados años 20, sólo quedaba el jugador Sepplis Ritt en 1936. En los años que seguían, entre la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y la inauguración de la Desliga en 1963, el club ganó otros 11 campeonatos regionales, incluyendo la Oberliga Suel formada en 1945. Finalmente, en 1948, ante 75.000 espectadores en la final disputada en Colonia, el Nuremberg logra su séptimo campeonato alemán, al vencer al Kaiserlautern. A excepción de su portero, todos los jugadores serán de la región de Franken, en Bavaria del Norte. En 1961 llega su octavo título como campeón alemán, con la participación de Max Murloch, uno de los mejores atacantes alemanes de aquella época, y cuyo nombre lleva el actual estadio del club. En la final no dejan opciones al Borussia Dortmund, al que golean por 3 a 0. Un año más tarde, en 1962, conquistan su tercera Copa Alemana, ante el Fortuna Düsseldorf. En 1963 el Nuremberg fue uno de los equipos fundadores de la Bundesliga, y también fue el primer equipo que despidió a un entrenador en la historia de la Bundesliga. Ganan su primera Bundesliga en 1968, y su noveno título como campeón alemán. En la clasificación general quedan campeones por delante del Werder Bremen. El entrenador era el famoso Max Merkel. Resultó sorprendente, que un año después en 1969, como campeón vigente, el club sufrió su primer descenso de la Bundesliga. Desde entonces, el Nuremberg se convirtió en las décadas sucesivas, en un club irregular, y un equipo ascensor, con varios descensos y ascensos continuos. Al club le costaba establecerse a largo plazo como un equipo regular en la Bundesliga. En la clasificación general de todos los tiempos de la Bundesliga, el Nuremberg ocupa el décimo cuarto puesto. En 2007 el club logra ganar su cuarta Copa Alemana, y último título hasta la fecha, venciendo en la prórroga al Stuttgart por 3 a 2. A nivel internacional, su mejor logro, fue llegar a semifinales de la Recopa de Europa en 1963. En semifinal no pudo superar al Atlético de Madrid por un gol de diferencia. El rival tradicional del Nuremberg es el Spielberg-Reinigung-Fuert, rivalidad que se remonta a los orígenes del campeonato alemán. Los partidos contra el Bayern Múnich son de gran rivalidad, aunque algo desigual, ya que los dos clubes son los más exitosos de Baviera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.